Cuando en junio de 2015, el señor Donald Trump, que es un promotor de eventos de belleza, concretamente de Miss Universo, le dijo al mundo que quería ser presidente de los Estados Unidos, hubo sonrisas de todo tipo. Se antojaba una situación grotesca que un hombre dedicado a la banalidad, a la superficialidad y a los negocios quisiera ser el hombre más poderoso del planeta. Pues bien, han transcurrido unos meses y este hombre, por la vía democrática, exactamente igual que lo hiciera Adolfo Hitler, está ofreciendo a sus trabajadores empleo y a la sociedad le ofrece seguridad y orden. Exactamente las mismas palabras que Adolfo Hitler señalaba en 1939. Bien, este hombre que es fundamentalmente xenófobo, que es fundamentalmente racista, señaló que nosotros los mexicanos éramos seres oscuros, violadores y criminales. Más tarde dijo prácticamente lo mismo sobre los musulmanes, sobre los asiáticos y sobre los árabes. Es decir, ha desarrollado una praxis política de lo que debe de ser la trata del ser humano blanco, la raza blanca. Exactamente igual que durante el fascismo. Esto se ha venido ahondando y uno tras otro ha vencido los obstáculos que para la nominación se le ha presentado por el Partido Republicano. Bien, como todos sabemos, ya es el candidato oficial y ahora pareciera ser que está mucho más cerca de esa posibilidad que antes. Atrás ya quedaron los distintos precandidatos, los distintos senadores, los distintos gobernadores. Ahora tiene delante de sí nada más a la señora Hillary Clinton, sobre la cual no se tienen muchas expectativas en cuanto al hecho de que ella nos convenga a nosotros los mexicanos. No obstante, debemos de admitirlo que de entre los males sería el menor. De ahí pues que nosotros tengamos que cruzar los dedos y rezar a quien tengamos que rezar para que la pesadilla no se cumpla. Ojalá y tengamos suerte.